Hola papas mías, que tal, como están mis niñas, espero que mis niñas estéis muy requete bien Bueno, pues hoy estoy aquí porque nos vamos a maquillar Ya sabéis que esta semana Mercadona ha sacado la nueva colección de navidad Y yo he pecado con algunas cosas que ya también os lo he enseñado en vídeo Entonces digo, bueno, pues venga, vamos a preparar el chinguito, nos vamos a maquillar Que también quiero decir, para que veáis lo que es, lo que hace el maquillaje En mi caso hace mucho, porque mira mi cara sin maquillar Bueno, todavía es que tengo su exceso de granos, pero bueno, para que veáis, para que veáis Y el pelo también, todo muy bonito, todo estupendo Bueno, vamos a ver, que niñas, que la que no sepáis, os tenéis que pasar por Mercadona Porque tenemos la nueva colección, ¿vale? Entonces, yo os voy a intentar hacer un look, ¿vale? A todas vosotras voy a probar las cosas que me he comprado de la colección Y otras cosas que yo sigo probando un tiempo y que también las voy a enseñar aquí Para enseñarles y por si os apetece probarlas, ¿vale? Entonces, os tengo que decir, que ya me he puesto la prebase de la sombra, ¿vale? La prebase de la sombra es muy importante, si tú quieres que la sombra te dure mucho Todo el día, no te se hagan los pliegues, estos que no salen aquí, ¿eh? Pues nos compramos una prebase, nos la ponemos Bueno, según sea la prebase que te compres Porque a mí todas las prebases tampoco me van bien Pero bueno, yo me compré esta de la marca Essence Y esta nos promete que tú esto te lo pones y te vas a hacer gimnasia, a correr Subes a la Everest y la sombra te la instata Y la verdad es que tengo que decir que me está sorprendiendo mucho Que llevo utilizándola un tiempo y que me está gustando mucho Bueno, pues nada, la de Essence, ¿vale? Esta, la You Better Work, ¿vale? Que nos dice que es waterproof Y que si te vas al gimnasio esto no se mueve Es nuestra mejor aliada Así que la verdad, la compré Sin mucho objetivo, ni mucha ilusión, ni esperando mucho Y al final me lleva a una sorpresa Que esto siempre pasa A mí siempre me pasa Las cosas que tengo yo mucha ilusión Luego me las compro y me decepciono Y luego con las cosas que me compro así Con cara así como de aquí Yo me voy a ir a probar Luego me van bien Así que esta privada sí, la verdad, me está gustando mucho Bueno, ya la he puesto, ¿vale? La he puesto antes Para que se vaya impregnando en el párpado, ¿vale? Y luego la he silla con un poco de polvo Polvo que tengamos, no hace falta que sea de más Lo que pasa es que yo he preparado esto de más Pero vamos, tú lo lo ponemos ahí Ya me he puesto un poquillo Y andando Luego otro de los lápices que voy a utilizar En el look, os tengo que decir Que el look que me voy a hacer No tengo ni idea de lo que voy a hacer Pero bueno, yo a mí como me gusta ponerme Sácame las cosas y a empezar Pues bueno Voy a utilizar y a probar Y para que veáis vosotros Cómo funciona el lápiz De la tita Letiz para los ojos Este es del fijo 24 horas Si sois de Jaén Lo podéis encontrar en Baza Rodríguez Que es donde yo lo compro Pero lo mismo a lo mejor En cualquier baza lo compráis Pero yo digo que con seguridad Miguel lo tiene, ¿vale? A 1,50 Y yo tengo toda la colección El blanco, el negro, el marrón El marrón clarito El verde, el azul Mis compañeras también lo tienen Le van súper bien Le van súper genial Y lo recomiendo muchísimo De la ita Letiz Entonces lo voy a utilizar En el color blanco Y me voy a parar Que estoy hablando ya Que parece que me tomo un tripi El blanco El blanco, ¿qué pasa con el blanco? Que el blanco amplía horizontes El blanco da sensación de limpieza De que lo agranda todo, ¿no? Pues eso Pues lo voy a poner Lo que pasa es que Estos lápices También tengo que decir Que son muy buenos Pero que la punta Viene un poquito despegada Como te... Como te despistes Te quedas sin la punta Pero están bien, ¿eh? Está muy bien Bueno, total Que voy a empezar, ¿vale? Entonces Yo estos días Los looks que estoy haciendo Para darle mucha... Pues eso Para ampliar la mirada Me estoy poniendo este lápiz Lo que viene siendo en el lágrima De esta manera, ¿vale? Espérate que voy a ampliar Para que veáis Dónde pongo el lápiz Venga Pero sin tirar chiringuitos lourdes Primer plano Mi cara Lo dice todo Aquí, mira 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 Tratara con la espinaca Si lo veis Lo estoy poniendo Por fuera de la línea Ahí Muy bien No tenemos que hacerlo Perfecto, ¿vale? Porque yo esto Solo lo hago Para marcar Y dar la sensación De Amplitud, ¿vale? No hace falta tampoco Que sea una cosa Perfecta ¿Vale? Mira, ¿eh? Ya me he puesto un poco Y mira El efecto que hace ¿Vale? Mira Yo La verdad Es que cuando me empiezo A maquillar Siempre me empiezo A maquillar La línea del agua Y la sombra Que me voy a poner Por debajo De pestañas inferiores Por aquí Mira Esto es La especie De orzuelo Que me ha salido El ojo Que lo tengo A la piruleta Todavía ¿Vale? Bueno Pues esto lo dejaré Así por ahora Voy a quitarme Tan de cerca Ahí Vuelvo a mi ser Bueno La colección Recuerdo Os recuerdo Que consta De tres paletas Una grande Principal Y dos tríos ¿Vale? Y yo me cogí El 02 Que es este trío Tan bonito Mira Ay, espérate Mira que es una cosa Más bonita Mira Una cosa Más preciosa Mira que trío Precioso Entonces Vamos a empezar Bueno Bueno Voy a coger Para que veáis Primero el trío ¿Vale? Me pillé También El lápiz de ojo El único Que han sacado ¿Vale? En el tono En el único Que han sacado En el tono Que es negro Lo que os quiero decir Y luego el lápiz Lo que tiene Es que lleva Como unos destellos En doraditos Sí Entonces Ahora Si voy a marcar La línea del agua Con el lápiz En negro ¿Vale? Mira La pigmentación Que tienen Que es solo Rozar la línea del agua Y mirad como está Luego también Le pongo un poquito La línea de De arriba del ojo La línea del agua De arriba ¿Vale? Para que se marque también ¿Veis? O sea Son súper cremosos Y pigmentan Una barbaridad Una barbaridad Lo que pasa Que yo lo voy a sacar Un poquito Por fuera Pero ya habéis visto Que así os rozáis El ojo Y mirad como pimiente La intensidad Que tiene Bueno Una barbaridad La verdad La verdad Es que Los lápices De Mercadona De las colecciones Que sacan Son muy buenos Merecen mucho la pena Mira Lo voy a volver a hacer Además son retáctil No hace falta Que utilicemos sacapuntas Y es una pena Que no se vea El destellito Lo que pasa es que El destello No se ve mucho el azul El azul no El dorado Lo que yo te digo Madre mía Como estoy yo ahí Ahora sí Se aprecia un poquillo Bueno Para que veáis Mira Yo hago así Y mirad como Mira Mira Y no he insistido Un poquito Por la parte de arriba Ahí estamos Bueno Uy Me sale un poquillo Y ahora ya Para sacarlo un poquito Por la parte de fuera Vale Ahí estamos No pasa nada Si me salgo Si no me salgo Porque yo ahora Me voy a marcar La línea inferior De pestañas Vale Ya le voy a hacer Mi seño de identidad Entonces Si me salgo Si no queda No pasa nada Porque esto luego Va a estar arreglado Bueno Vamos a terminar Por ahora Con el lápiz negro Uy Por Dios Y ahora si vamos A empezar Con El trío de sombras La 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 Otra de las cosas Que ha sacado la colección Es este set de brochas Que yo también me he hecho con él Vale Y que lo voy a utilizar Aquí con vosotros Ehm Preferentemente Las brochas Las debería de haber lavado Antes de usarlas Pero pues no le lavado Pero vamos que la voy a usar Lo que pasa es que he recomendado Que se lave la brocha Pero yo no le he lavado La verdad Para que os voy a mentir No le he lavado Total Vamos a empezar Con la clarita Vamos a empezar Con la sombra clarita Y he cogido el pincel De delinear Y ahora Mira lo que hago Donde he puesto El lápiz blanco Pongo La sombra más clarita Del trío La 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 Ahí estamos Que tengo que decir Que tienen una pigmentación A estas sombras También muy buenas La verdad Mira Para que veáis Es como que he puesto el lápiz Como si fuera Una prebase ¿Vale? Para ahora ponerle La sombra Ahí estamos ¿Veis? Esta Aquí la hemos puesto ¿Vale? Muy bien Ahora Vamos a seguir Vamos a poner En mitad Esta Y utilizo El mismo pincel ¿Vale? ¿Por qué puedo utilizar El mismo pincel? Porque tengo aquí Este aparato ¿Vale? Que me permite Limpiar la brocha En el instante Y poder Utilizarla de nuevo ¿Vale? Nada El luz Tiene que ser una cosa No va a quedar una cosa Muy llamativa Porque tampoco Son tres sombras Pero bueno Voy a intentar Que se quede Un luz ahí Chulo ¿Vale? Lo voy a intentar Otra cosa Que quede No quiero sostener Mucha presión ¿Vale? Que tengo aquí El espejo Ay bueno Que el espejo Ay madre mía Se trae aquí también Otro espejo Estoy hoy muy espesa Me da un coraje A estar así De especie Y grabar Y abajo otra vez Esto No se sé Para que se vea Un poco mejor Y no se me arriba ¿Vale? Uy Pues la pigmentación Es buena ¿Eh? Cada trío Sale A 4,50 Isa Si me ves Tengo que ir Esta semana Hacerme las cejas Mía Si Parezco ¿Vale? Vuelvo a limpiar Este aparato Es de Joer de Prince ¿Vale? Que sirve para limpiar Las brochas La parte más rugosita Pues cuando la vamos A lavar en profundidad Con su jaboncito Con todas sus cosas Y luego esta especie De esponja Que lo que nos hace Pues es lo que yo estoy haciendo Que le damos a la esponjica Y la brocha Se queda limpia En el acto Y podemos Pues seguir utilizando La misma brocha ¿Vale? La verdad que Estas cosas están muy bien Estos aparatitos Para limpiar las brochas En el momento Están súper bien Y ahora ya Vamos a utilizar La negra Claro ¿Cómo no? ¿Veis? La negra Para darle En el lagrimal Queríamos ampliar Y ahora con la oscura Oscurecer Claro Muy bien Lourdes Ay Un aplauso para ella Que bien lo hace ¿Cómo sabe? Lo blanco Para agrandar Y lo negro Para oscurecer No diréis Que no estáis aprendiendo conmigo Soy vamos Una cosa Madre mía En fin O sea pues tengo que decir Que pigmentan Que es una barbaridad ¿Cómo pigmentan? ¿Qué pasada? Bueno ¿Veis? Ya me he marcado eso un poco Y ahora como me estoy viendo Eso por aquí Que me he puesto Eso más lápiz Por este ojo Que por este Me voy a poner Un poquito más Lápiz Ahí Para agrandar Un poquito más ¿Vale? Sí Ya está Voy a limpiar un poquito Y voy a poner otra vez La clara Ahí ¿Veis? Bueno Venga Vamos Que me lío Ay Que me voy a tirar Bueno Ahora Vamos a ver Lo que hago Ahora esto Le voy a meter Voy a coger la otra Otro pincel Y voy a coger la negra también ¿Vale? Y ¿Veis qué pigmentación tiene? La pasada La pigmentación que tiene Madre mía Qué pigmentación Guau Ojo Por Dios Mayormente Me he comprado Este trío Por la sombra negra mate Madre mía Qué barbaridad Brutal Brutal La pigmentación Que tiene Brutal Me encanta Madre mía Qué barbaridad Está súper bien Esto no Ahora no os preocupéis Que esto yo Luego lo arreglo Y todo No os vayáis a preocupar Que Ay Que mira Que parece ser Que aquí te lo he hecho más Aquí te lo he hecho menos No os preocupéis Que luego Lo que viene siendo Los rabillos estos Que yo me pongo En mi One house Luego todo se arregla Y se queda Perfecto No os preocupéis Por eso Que no pasa nada Luego todo Se queda Estupendo Lo que yo Quiero que veáis Es la Intensidad De la sombra Es lo que yo Quiero que veáis Nos vamos a hacer Un maquillaje Marcado Ahí Marcado Que como nos vamos Podéis hacer La noche vieja Y ahora Vamos a meter Un poquito Por aquí Para marcar Un poquito La cuenca ¿Vale? Con la misma sombra No vamos a coger más Nos vamos a marcar Un poco ¿Vale? Con la misma Y con el mismo pincel ¿Vale? Que nos vamos Nos vamos también a utilizar Como pincel Para difuminar Ahí está Nos marcamos Lo que viene siendo Un poquito La cuenca ¿Vale? Y ahora con el veo Voy a coger esta La del centro Me he pasado en el veo Y ahora voy a ponerla Aquí Madre mía De mi vida Cómo pigmenta esto ¡Guau! Me encanta Esta sombra Es preciosa ¡Uuuh! Madre mía Me flipa esta sombra La granate Madre de Dios ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh my god! Dios mío De mi vida En el corazón ¡Qué cosa! Por Dios ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Uuuh! Vuelvo con el lápiz De delineado Con el lápiz Con el pincel Estoy súper espesa Madre mía Cojo otra vez La sombra clarita Es que Muchos me decían ¡Ay! Es que yo quiero que Un vídeo Un vídeo De maquillaje Es que yo No sé Es complicado Estar maquillándote Hablando Y que te salga bien El maquillaje ¿Sabéis? Es complicado No es fácil Entenderme Porque yo No importa ¿No? Porque a mí me gusta Maquillarme Y no me importa Grabar Pero también ¿Qué pasa? Tú no Vosotras no sabéis Lo que se monta Para tener que grabar No lo podéis Ni imaginar Lo que tenemos Que Que montar Para grabar Es impresionante Lo que yo tengo El aro de luz Prepáralo Todo Todo lo que vas a utilizar Ponte que esto Que lo Luego Ponte y graba Luego edítalo Que esto no pone Aquí Y decía Venga Voy a maquillarme Y voy a grabar vídeo Que luego tiene Por eso Yo de verdad Respeto tanto A la gente Que son una aficionada Como yo Y le gusta El maquillaje Y Y cuando Muchas veces Me han dicho Ay ya deja de maquillarme Porque me han dicho Que no lo hago bien Me han dicho Que me he maquillado Muy mal Porque hay gente Muy mala En esta vida Uy ¿Dónde voy? Ay me da Pasa que no estoy Hay gente Mala Y entonces De verdad Digo Esa gente Que sabrá Aparte de que Son una envidiosa Si supera todo Esto no se haga tan fácil Esto tiene un trabajo Es nuestra afición Pero tiene un trabajo ¿Eh? No vais a ir a pensar Y me da un coraje Que le digan Que le digan eso A la gente La gente envidiosa Ahora voy a marcar Un poquito El arco De la ceja ¿Vale? Con la misma sombra Que he puesto Para que veáis Me estoy haciendo Un maquillaje O estoy intentando Hacerme un maquillaje Lo más parecido posible A lo que yo me hago De De marcar la mirada De De ponerme El maquillaje Es lo que yo digo Todos tenemos Nuestro Sello de ventilada A la hora de maquillarnos O sea que eso Por mucho que tú quieras Hacerlo como alguna Como alguna persona Lo puedes intentar Pero esa persona Tiene su sello Así que Cada una Tenemos nuestro sello Y se nos identifica Por ese sello Niña Que estoy flipando Con el sello Este de 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 sombra Precioso Me encanta Es que Vamos bruta Vuelvo otra vez ¿Vale? A coger Pincel de Winnie A difuminar Para que no se quede Ningún corte Que se vea Todo lo más Es que estoy flipando Mira 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 Y luego Mirad los cookies Que es como se cierran Esto no ocupa sitio Tenéis que comprarlo Porque esto no ocupa sitio Entonces Se queda Chiquitito En este lugar Ahora cojo Mis toallitas Desmaquillantes También de Deli Plus Que son mis Super favoritas Y retiro El exceso de sombra Que se haya podido Caer ¿Vale? Por eso yo primero Empiezo siempre los maquillajes Por los ojos Y luego Termino haciéndome la piel ¿Por qué? Porque si Se te pasa Que se te cae un poco de sombra Y eso Si ya no hemos puesto El correcto Si ya no hemos puesto La base de maquillaje Eso es lo más coñazo Retirar el resto de sombra Que si primero Empiezo por los ojos Luego termino con la piel Con la piel Que finas son Bueno Vamos a ver Ahora quito Y a lo que decía Y yo hago así Para arriba Para que se quede Como si me hubiese hecho Un super hiper mega delineado ¿Veis? Y este es el truco Que yo hago Que lo que me queda de sombra Luego yo lo retiro Haciendo Ese gesto así Hacia arriba Y me marco Como el Que os he dicho No os preocupéis Por la Por la sombra que se queda Porque yo luego la arreglo Y mira Se queda como si me hubiera hecho Un pedazo de delineado Que flipa No me he hecho delineado O me habéis visto No me he hecho Nada de delineado Pues ahora ya os sabéis Un secreto Con todo ¿Veis? Y hago así Y lo hago así Para arriba Tras, tras Y mira Y parece que hemos estado Tres horas Haciendo el delineado No hemos hecho el delineado ¿Veis? Por eso Y luego ya reatocamos Un poquito Sí, sí Luego ya se retoca Pero de primera La nariz de la china Lo dejamos ¿Eh? Que se quede Que parezca Como que va a sobrar ahí Pero luego no sobra nada Porque mira Luego lo retiramos ¿Eh? Y parece Mira 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 el efecto que hace Y eso es lo que hago yo Dejo el efecto Que parece que llevo un delineado No llevo ni delineado Mira Porque yo para el delineado También soy Un pato mareado Ya lo hacemos así Un poquillo Y tratra Mira Sí que maquillaje La más marca de ojos Esa más bonita Precioso Nos vamos a ir Al salón A cenar Un vaso de leche Con galletas Mira que mono me he puesto Saca huevos Claro que sí Mira Mira que descrito Me he puesto yo esta noche Para irme a cenar Al salón Ahí estamos Mira Cosa más bonita Delineado Hola Tratran Los ojos ya estarían terminados Ahora vamos a pasar A la Vamos a utilizar La base de maquillaje La infalible Covered Mate 24 horas de L'Oreal En el tono 135 Vanilla Eclair Radiant Vanilla Tu Vanilla Su tono Que tira el amarillo Ojalá enseñé Que también la compré En primo Pero no os puedo decir La marca Porque he tirado la caja Pero la tenéis al lado De donde vayáis a pagar Y vale 1,99 Y tengo que decir Que me está sorprendiendo Me está gustando mucho Muy suave Muy suave Muy suave Y mira La verdad es que es chiquitilla Y cuando la mojamos Se aumenta el tamaño Sí Y la verdad es que me está gustando La vida Ahora Ponemos el corrector Que estoy utilizando últimamente Esta brocha Vale No me he sellado No me he sellado No pasa nada Ahora verá Para sellarme Y ya sé ya Uy Está brocha Que suave La verdad Muy suave La brocha Vale Ese ya un poco Y ahora voy a coger Este trío De coloretes De la marca Eslick Que la descubrí Gracias a María Y me encanta Los coloretes Eslick Me encantan Entonces Voy a mezclar El naranja Y este Que es así Como en tierra ¿Veis? Tiene una pigmentación Brutal Estos coloretes Me encantan Esta marca de color Y me encantan Y tengo para estrenar La paleta Que me pillé en Amazon Yo también lo pongo Por la parte Del nacimiento Del pelo Lo pongo también Por la nariz Las brochas Estas están muy bien Las otras Las tengo que lavar Las tengo que probar Lavadas Pero bueno Bien La verdad Bien Bueno Niña Vamos a pasar Al rímel Vamos a pasar Al rímel Y ya por último Los labios Se Bueno Vamos a ponernos Primero El Lo mismo De que la misma Tenemos Bueno Vamos a poner El primer rímel Sí Luego ya termino Con el iluminador Y con la Y con los labios Utilizo La Máscara de pestañas La favorita mía Que llevo utilizando Año y año y año La Masi Volumen De Dely Blue La dorada Me encanta Esta máscara de pestañas Me flipa Esta máscara de pestañas Me encanta Es que De verdad Me encanta Esta máscara de pestañas Además Lo que me gusta de ella Es el cupidón Que es súper chiquitito Y yo ya me he acostumbrado A este cupidón Y ahora me compro Un Un rímel normal Con un cupidón normal De toda la vida Y no sé Ponerme el rímel Ya me he acostumbrado A este Y no sé ponérmelo Es que no sé ponérmelo Vamos Me lleno todo Así No me he acostumbrado A este Ni manera Pero es que la verdad Es que Dijo una pestañaza Es que Me encanta Chicas Es que me encanta Este rímel Bueno Me encanta Y hay mucha gente Que Con esta máscara de pestañas Tienen amor o odio Hay gente que no Que no le gusta Pero yo ya os digo Lo que más me gusta Es el cepillito Chiquitito Me encanta Lo digo Me he acostumbrado Y es que Mi manera Mira que tengo Máscara de pestañas Pero es que No me hago a ella No me hago Pero es que mira Me encanta Y luego Pongo Las pestañas inferiores Que siempre Que me pongo Las pestañas inferiores Siempre Siempre Termino manchándome Siempre Termino manchándome Y hoy no iba a ser Más Hoy que estoy Con la posada En lo alto Me tiene que manchar Lógicamente Hoy Que estoy más Puso la de la norma Me tiene que manchar Lógicamente Norma Pero no pasa nada Esto se quita pronto Solucionado Solucionado Uy madre Lo que pasa ¿Sabes lo que ha pasado? Que como llevo La sombra No se percibe Como se han quedado Las pestañas Pero se han quedado Unos pestañones Divino Ahora Mientras se seca La máscara de pestañas Voy a pasar A los labios Y voy a utilizar También El único lápiz Que ha salido De la colección Que es este rojo ¿Vale? También es retáctil Y voy a A quitarme Un raquete De eso ¿Vale? De verdad Qué pena Que no se pueda ver Las pestañas Como se han quedado Bueno Voy a ponerme El El lápiz El labio Es Súper Creoso Súper Creoso La colección También trae Barra de labio ¿Vale? Lo que pasa Que yo no me No me he comprado Ninguna Porque Yo ahora lo que hago Es que Me voy rellenando El labio Con los lápices Ay que se me partió Vamos a pasar De todo ¿Quién me pone Las piernas Encima? A la que no A la que no A la que no le iría ¿Quién? Y ahora ya Y rellena El resto del labio Con el labio ¿Sabes? Ahí está Y mirad Qué rojazo Buah Brutal Y además Se queda Fija Se Se queda Fija Una vez que El labio Se queda Fija No se mueve Mira Madre mía Qué rojazo Me encanta Y además Se queda Súper fijo Espérate Y ahora Para darle también Un toquecillo Le voy a poner Esta sombra Líquida De W7 Que es para los ojos Pero yo La utilizo Para los ojos Para darle un toque A los labiales Y le voy a dar Un toque al labial Ahí Así Que yo A la oreja y oreja Porque este Lo que he hecho Yo Podía perfectamente Ser una propuesta Para un luz Navideño Mirad Mirad No me digáis No me digáis Que no queda La Mirad Espérate Me acerca Para que lo veáis Cómo se ha quedado Uh Ahí estamos Uh Ahora mucho Me acerca mucho Ay por Dios Mirad Las cejas Mirad 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 Los labios Un poquito más De colorete Que me veo pobre Madre mía Madre mía Y ahora el iluminador Mirad Mirad Los labios Madre mía Pues Como que no se ha quedado tan mal ¿No? De iluminador Voy a coger Voy a coger La sombrita Clarita Que trae El trío La 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 Donde he puesto Yo Donde he puesto Yo Una mesa Bueno Pues voy a coger Esta Que has pagado La otra De la brocha De ser Que esta sería Para poner Maquillaje Me voy a poner Iluminador Porque yo lo largo Voilà Madre mía Y Hola Pues nada Niña Estos serían El resultado Del luz Pues no ha quedado tan mal ¿No? Soy Marcelino Pan y vino Es que no tengo el pelo arreglado Me lo he secado nada más Bueno niñas Pues que nada Que os gusto Que os gusto Que os gusto Que os haya gustado Que espero que os haya gustado El look que nos hemos hecho Con los producticos De la nueva colección De Mercadona Y con otros productos Que me he hecho Que como ya he dicho Podría ser perfectamente Una propuesta Para De luz Para Estas fiestas Que vienen ahora Si estuviéramos En una situación Normal Pero bueno Que nos podamos poner así De estupendosa Maravillosa Pues para quedarnos En la casa Así que nada Que espero que os guste Que ya me lo decís Y que De verdad Que recomiendo mucho Que os hagáis Con el trío La 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 De sombra Que vais a ver Que le echáis un ojo Porque merece mucho la pena Y porque no hay nada más Que ver la pigmentación Que tienen La verdad Es que súper bien Por el precio que tienen Los lápices Recomendados Totalmente Como veis En la línea del agua Mirad Que negro Más intenso Como dice mi mar Y mi cristina Son una inversión asegurada Los lápices Tanto de ojos Como de labios Y mirad El de labios También que chulo Se queda Se queda Se queda Fijo Se queda como mate Y la verdad Que muy bien Y la Y la brocha Pues bueno No están mal tampoco La verdad Que muy contenta Con las compras Y con el resto De productos Que he utilizado Vale Y nada Que nos vamos viendo Niña Un besito Que muy bien No están mal Que muy bien No están mal